De varios impactos con arma de fuego fue asesinado un hombre en zona rural del municipio de La Paz Cesar. El suceso ocurrió en el corregimiento Minguillo, jurisdicción de La Paz Cesar, sobre las 3 de la madrugada de este lunes. La víctima, identificada como Guillermo Ortiz Hernández, de 38 años, se encontraba en un establecimiento abierto al público, departiendo con varios amigos, momento en el que se originó una riña con un hombre de nombre Luis Alfredo, quien estaba en su misma mesa. Este, en medio del hecho de intolerancia, desenfundó un arma de fuego y le propinó un impacto de bala en el tórax a Guillermo Ortiz, y posteriormente huyó del sitio con rumbo desconocido. Tras el hecho, en las labores de vecindario, las unidades policiales, en asocio con personal del CTI, llegan hasta la finca Los Gavilanes, donde laboraba el victimario y recuperan un arma de fuego tipo revólver. La inspección al cadáver quedó a cargo del CTI de la Fiscalía, quienes condujeron el cuerpo a la morgue de Valleduparo.